hola amigos y colegas creativos pues nuevamente por este medio pues como les decía en el vídeo anterior dibujar solamente por el deseo de querer dibujar de no no complicarse mucho y eso me hizo pensar muchas cosas y después quise probarlo de nuevo en analizar esa frase y pues me preguntaba cómo puede funcionar esto para los demás cómo puede servir esto para los demás y pues cuando comenté o publique un dibujo con esta frase un comentario o dos por ahí en los grupos que participó los cuales recomiendo que participen porque es muy bueno aunque a veces ellos tienen temas y una vez es no nos sigue el mismo ritmo de el grupo pero si no no hay tanta restricción pues puedes publicar tu algunos bocetos y dibujos que uno hace de manera tradicional o digital entonces pues uno de esos grupos o ya les mencionaba ya es aprende aprende con ibaneski el cual pues como les decía en el primer vídeo pues yo he aprendido bastante sobre cómo simplificar un dibujo una referencia realista y hacerlo más simple hacerlo más ligero por así decirlo que se me haga más fácil de dibujar también está dibujar por siempre que creo que lo ponen dibujar x por siempre el otro es dibujo José Mateo hay también hay un grupo que se llama cómic peruano el cual también puedes publicar algunos bocetos que uno tenga pero más es como publicar bocetos y descripciones de los personajes que vas a hacer de la historia que estás desarrollando y como les decía pues cómo puede servir esto y hay algo que siempre cada vez que voy a hacer algo o quiero hacer algo cuando yo lo pienso demasiado no lo hago y es algo no sé extraño porque no sé si los ha pasado a ustedes cuando dicen voy a hacer esto y lo quiero hacer lo tienes todas las ganas y pues al final no lo haces porque te distraes o que pasa algo en casa llega alguna visita y al final a pesar que se haya pasado todo eso no lo llegas a hacer entonces cómo cómo puedes romper con eso cómo puedes romper en que comenzar algo y seguir con eso y pues como todos o yo mayormente lo he buscado en las redes que cómo cómo concentrarte más no cómo ser más productivo y toda esa onda y pues investigando viendo algunos unos vídeos sobre estos temas uno de ellos decía que solamente di que vas a hacer un solo no sé en este caso era para ordenar ropa solamente yo solamente voy a ordenar los polos o la polo se dice acá en perú solamente en méxico lo dicen camisetas o chamarras o camisas pero la cosa es un accesorio no en particular entonces es solamente que vas a acomodar solamente una cosa y de repente se te va a comenzar a nacer la noción de querer terminarlo todo en el medio de caminos una manera de engañar a nuestra mente porque dice que nuestro según lo que yo escuchaba y leía también nuestro cerebro va a tratar de protegernos y va a tratar de evitar que hagamos trabajos los cuales entre comillas nos hagan sufrir entonces no procede disculpen pero la cosa es que nuestro cerebelo o nuestro cerebro dice no yo no quiero que yo no quiero que sufras entonces yo voy a hacer lo que voy a hacer es proteger no se voy a evitar voy a tratar de que te distraiga voy a tratar de que no lo hagas entonces pasa el día pasan las horas y no lo has hecho y quieres y quieres hacerlo pero hay algo que te detiene entonces cómo puedes bloquear eso y seguir seguir haciendo lo que quieres hacer avanzar puede ser un proyecto personal algo en particular y todo entonces según lo que yo escuchaba y lo que decía era que solamente te proyectes en una cosa a la vez solamente uno en este caso de nosotros el dibujado podría ser no sé quiero ser solamente un boceto solamente un dibujo un dedo una mano un ojo entonces el hecho ya de estar comenzando a hacer eso va a ser que es queramos seguir dibujando y no es necesario pues tener un buen papel blanco como como es lo habitual para dibujar sino que en los pequeños tiempos que tengamos un papel ya con escritura muchos papeles a veces lo usan para para hacer fotocopias se puede hacer con eso con cuadernos de apuntes la cosa es no dejar de dibujar y yo últimamente estoy haciendo esto que a veces muchos dicen o muchos dibujantes que visto que dicen que no es bueno porque tienes que como aprender a dibujar así y así pero hasta que consigas ese material y hasta que logres hacer que logres adquirir el producto y pasan las horas pasan los días pasan los años y nos hacemos más viejos y la cosa no es hacerse viejo no la cosa es disfrutar y hacerlo bien entonces si tenemos un cuaderno rayado o un cuaderno cuadriculado y si no puedes no tienes más pues dibujas ahí te relajas te lo disfrutas y te diviertes lo más que todo es divertirte pasarlo bien no estresarte ni nada por el estilo no como veía en el principio del vídeo en el primer dibujo un primer boceto lo dice no más o menos entre cinco o seis minutos por ahí y para que vean el ritmo el tiempo en que hago un boceto pero ya lo demás ya lo he hecho el hecho que corra más rápido porque si el vídeo dura como una hora una hora y diez minutos algo por ahí pero este vídeo solamente dura diez minutos y como les decía comiencen solamente diciendo voy a hacer esto hasta este algo pequeño y van a ver que se van a dar cuenta que ya hicieron un montón de como son de un montón de rostros en diferentes posiciones en diferentes expresiones y van a ver que poco a poco van a ir mejorando con los tiempos de hacer un boceto y así cuando ya que queramos hacer una historia o nos pidan un trabajo en particular pues hacerlo de la manera más rápida y más eficiente pues eso es lo que quería compartirles y espero que nos haya gustado el vídeo sí 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 pues les gusta me deja un comentario yo estaría agradecido de recibir sugerencias y todo ello ahorita estoy con un en el tema de de la historia que estoy desarrollando ya en dibujo porque ya lo tengo escrito y estoy viendo como estoy estancado en diseño del título y ahorita estoy viendo como como desarrollarlo como hacerlo y un poco un poco bloqueado en ese sentido pero no quise quedarme ahí y dije voy a hacer unos bocetos y terminamos ya pues el vídeo ya ya va a terminar espero que les haya gustado compartanlo si les ha servido de mucho pues compártanlo y gracias y hasta la próxima chao y y y y y y